Vamos con esto que dice María Chuchera Al estilo y sabores, amigos, sentimientos Arano, suéltale, compadre Y ahí está, compadre Ya se animaron a bailar Ahora ya da lo más fuerte Que estocan en el grupo Por aquí pasó volando Una calentra amarilla Una calentra amarilla Por aquí pasó volando El sol piquito llevaba Una rosa de casilla Que el viento le desocaba Como blanca maravilla María Chuchera se fue a bañar Orilla del río cerquita del mar María Chuchera se estaba bailando Y el pescador le estaba mirando y le decía María María no te echo tu casa Ni te echo la guía No te echo tu casa Ni te echo la guía Ni te echo la guía Dime que flor te acomoda Para irte a acordar, para irte a acordar Dime que flor te acomoda, azul se enamora a volar O maravilla del mar, para cuando no estés sola Venga con quien platicar, María Chuchena se fue a bañar A orilla del río, cerquita del mar María Chuchena se estaba bailando y el pescador Me estaba mirando y le decía María María, no te echo tu casa ni te echo la mía No te echo tu casa ni te echo la mía No te echo la casa de María García ¡Aro Matías! ¡Ya lo he ido! ¡Y acaba de ser único, padre! Estaba María Chuchena, sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Chuchena, con averas tío en las piernas Le tocando cores blancas y las flores le decían María, ya no cortes tantas como se venea tu cuerpo al atar Así se venea el sol a calmar María Chuchena se estaba bailando y el pescador Me estaba mirando y le decía María María, no te echo tu casa ni te echo la mía No te echo tu casa ni te echo la mía No te echo la casa de María Chuchena Venga, que se escuche fuerte ese aplauso y que no sea para nosotros Que sea para acá, para los camaradas